Siempre cuando viene un entrenador nuevo es cuando supuestamente el equipo viene perdiendo y no era el caso, no era el caso, al contrario. Entonces la primera comunicación fue decirles esto, no son situaciones que pasan en el fútbol que a veces uno no las entiende, no las entiende, pero hay que asimilarla de la mejor manera porque el fútbol no paga. Y bueno, mi cuerpo técnico y yo vinimos a ayudarlo a tratar de mejorar lo que vienen haciendo, que lo vienen haciendo muy bien y bueno, en principio estaremos un poco con... porque para mí hubiese sido muy cómodo quedarme en mi casa, mirar el partido por televisión y después afrontar el próximo partido, pero no, estoy acá, hablamos mucho, hablamos mucho y bueno, ojalá Dios quiera podamos seguir mejorando como equipo. Está claro que hoy el estado de ánimo de los jugadores es muy bueno, es muy bueno, se lo dije al presidente en especial y a la gente también, aprovecho para que se queden tranquilos que más allá que no fue lo adecuado, pero bueno, son gallegos en su momento con una decisión, hay que respetarla, pero bueno, esto ya pasó y lo que uno hace es que al encontrarte con un plantel con las ganas de querer hacer las cosas bien, a uno, obvio que no es que te facilite las cosas, pero bueno, vamos un poco siguiendo la misma línea para que los jugadores sigan mejorando continuamente, eso es lo que hemos hablado en este caso, insisto, lo mismo, vinimos a ayudarnos a ellos y acá el protagonista principal es el jugador siempre, nosotros estamos para acompañarnos, obvio que tengo mi idea, tengo mi forma, cada uno tenemos nuestro librito, como se dice, pero siempre pensando en el bien de unión. El gallego para mí es una persona muy importante, somos amigos, somos amigos, le tengo un gran cariño desde siempre y se ha tomado esas decisiones para respetarla, le gusta que le guste, esto es así, uno no está en la cabeza de cada persona. Yo deseable que le vaya bien, más allá de que vos va a repetir, el fútbol es tan pasional que a veces hay cosas que no se entienden y que superan los sentimientos que siente el hincha, más en un momento donde venían haciendo las cosas muy bien y de repente, pero esto sucede, si no es como cuando te echan a vos porque el resultado está mal, vos no te querés ir pero te echan, entonces es una situación de que, bueno, estoy bien, no me puedo ir, pero si estoy mal me echás, entonces lo que sí que la gente se queda por lo bueno siempre, al contrario, si te va mal te putea para que te vayas, pero vuelvo a repetir, para mí es una decisión respetable, respetable, vuelvo a repetir, tengo un cariño especial con él, hemos hablado hasta hoy mismo a la mañana, porque es una persona de bien, yo lo quiero muchísimo, de todas las situaciones que hemos vivido juntos, como jugador, la selección, me ha entrenado San Lorenzo, lo conozco, lo conozco muy bien, entonces vuelvo a repetir, hay que respetarlo, son decisiones aunque duela, aunque duela, a veces duelen, las situaciones duelen, porque cuando se genera lo que él generó en el club, especialmente en la situación cuando agarró el equipo, es normal que a la gente le dé fastidio, pero también hay que entenderlo a él como persona y elecciones, esto es la vida. Gracias.